Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. ...dídate, paro nacional, los logaritmos que nos están dando a nivel local, la parte estatal toda parada, el comercio no tanto, sin comercio casi todo abierto, pero sí la parte estatal, podemos hablar de un alto acatamiento. Mario, ¿cómo te va? Buen día, bienvenido a Signos. ¿Qué tal, José? Buen día, buen día también a toda la audiencia de la radio. Mario, un muy fuerte acatamiento, ¿no?, a nivel local. Sí, 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 muy fuerte acatamiento, vemos que todas las escuelas están cerradas, la municipalidad también hay un gran acatamiento, creo que en general, para ir a comprensible, el tema de los comercios, la actividad privada, digamos que es, vive el día a día. Te pierdo, Mario. A ver, para, Marito, Mario, no sé dónde estás, porque te pierdo de rato, no sé si... A ver, ahí se me escucha bien. Hay 5 barra 5, hay 5 barra 5. Me dijiste, en los comercios, ahí la parte de comercio no se entendió nada, porque es como que se te perdía la señal, ¿sí? No, que los comercios, decía yo, que es comprensible, porque, bueno, que la actividad privada vive el día a día, y que, bueno, es comprensible de que por ahí no acate la gente, ¿no?, pero, bueno, que en general, en toda la actividad gubernamental, creo que se ha notado mucho en el transporte, así que, bueno, creo que la gente por ahí demuestra que estas políticas de ajuste que están ocasionando el gobierno, nos pegan a todos, ¿no? Exacto, tal cual. Tal cual, como decís vos, este... Bueno, el otro día, no sé qué injerencia están teniendo en Tren Patagónico, porque sabemos que ya está el gremio, ¿no?, pero también vimos una asamblea, nos decía la gente. ¿Cómo tienen afiliados todavía ahí, Mario? Perdón que te pregunte. Sí, tenemos algunos afiliados, pero, bueno, el tema ahí es que hay un convenio colectivo de trabajo, donde por ahí no estamos incluidos nosotros con ATE, así que por ahí se nos dificulta mucho el tema, pero sí tenemos todavía algunos afiliados, que, bueno, por ahí estamos dando respuesta muchas veces a lo que podemos, porque cuando hay un convenio colectivo de trabajo se complica, ¿no?, porque, digamos, no tenemos la misma fuerza que puedan tener el resto de los sindicatos. Exacto, exactamente. Con respecto a nivel local, ¿cómo se va avanzando? Porque sabemos que ya se van conociendo los índices de inflación y también, obviamente, mes a mes van avanzando con el municipio local. Sí, bueno, nosotros por ahí este mes, bueno, ayer cobramos, o sea, hoy cobramos, y, bueno, la idea es, bueno, seguir sumando todos los meses un poco también a lo que es nuestro salario. Creo que ahora se ha anotado, los empleados municipales de acá de San Antonio, dentro de todo, digamos, no vamos a decir que estamos bien, pero, bueno, vamos todos los meses peleándola. Ahora, este mes que viene vamos otra vez a tratar de ver a ver cómo podemos seguir modificando el tema salarial. También tenemos todo el tema este de lo que es la ropa, que, bueno, de la indumentaria, que tenemos un tema a resolver ahora pronto. Así que, bueno, seguimos trabajando, seguimos también recorriendo los diferentes lugares con los compañeros. Bueno, están recorriendo por ahí Jorge y Elba también los diferentes lugares para poder ver a ver de qué se trata, cómo están los compañeros, qué reclamos tenemos. Así que, bueno, esa es la idea que tenemos nosotros con el sindicato a partir de, bueno, de este año, donde vemos que, bueno, que es necesaria la presencia en todos los lugares porque, digamos, que necesitamos resolver no únicamente el tema salarial, sino también las condiciones laborales. ¿Qué se va a entregar? ¿El dinero o la ropa? ¿Qué es lo que se viene hablando, Mario? Eso es lo que tenemos que, estamos charlando con el Ejecutivo, o sea, vamos a tener alguna reunión, los dos sindicatos, y, bueno, veremos a ver qué se resuelve, ¿no? Y la idea era ver qué podemos lograr, que no se trascienda en el tiempo porque si no se termina, como les decía yo el otro día, por el Ejecutivo, que no entreguemos una campera en septiembre, porque la campera la necesitamos ahora, y si lo que se necesita, se necesita ahora. Entonces es la idea que podamos tratar de resolverlo lo antes posible. Sí, lo urgente, podríamos decir, ¿no? Sí, sí, si viene el frío, bueno, ya se nota el frío a la mañana, así que, sobre todo por la gente de servicios públicos, que por ahí tienen que salir todos los días y ir a la calle, creo que necesita tener algo, por lo menos. Mario, algo más que nos quieras comentar, nosotros la convocatoria era a través de tenerte, a través de este paro nacional, y sabiendo la importancia que está teniendo Natate a nivel nacional, con, obviamente, a su titular a nivel nacional, ¿no? Sí, sí, está nuestro compañero Rodolfo Aguiano, y a partir de hoy en la tarde tenemos una reunión también con él, así que vamos a estar charlando con Rodolfo, con algunas directivas también, él siempre lo llama, siempre estamos en contacto con él, a pesar de todo el trabajo que tiene hoy a nivel nacional, él se hace un ratito también para estar con los compañeros, y bueno, también comentarte que, bueno, estamos teniendo las reuniones con los diferentes ministerios, en el día de ayer estuvo nuestra compañera en Alía Portal, con el tema de lo que es la CENAP, también estuvimos charlando algo del tema de lo que es adultos mayores también, que acá tenemos el lugar de la Buena Juana, donde nosotros también tenemos compañeros y compañeras ahí adentro, y bueno, y también seguimos con las reuniones con el tema del convenio colectivo de trabajo, hoy estamos, ahora justamente está Fernanda con un grupo de compañeras también, viendo todo el tema de lo que es la parte de PSA, y bueno, vamos a seguir recorriendo, porque vamos a tener seguramente pronto la presentación del convenio colectivo de trabajo en la provincia, el convenio colectivo marco, donde por ahí, bueno, hay que resolver diferentes temas, y la idea es poder charlar con los diferentes sectores para discutir los, digamos, los pormenores de cada lugar, y bueno, poder presentar también alguna propuesta de parte de San Antonio, con respecto a lo que es el manual de emisiones y funciones y el convenio colectivo de trabajo. Exactamente. Mario, te agradezco como siempre la atención para con nosotros, que tenga buen día, y bueno, que termine todo en paz, el paro nacional, más que nada, a nivel nacional estamos hablando, ¿no? Sí. Sí, sí, ojalá que sí, bueno, no hay movilizaciones, digamos, significativas, es alguna de las premisas de este paro, pero bueno, algunos compañeros que han decidido para ahí manifestarse, están viendo en Patagones, para ahí que también estaban algunos compañeros, pero bueno, en general, digamos, que no hay movilizaciones, así que, bueno, ojalá que, como digo, siempre termine en paz, y que todo sirva para poder mejorar nuestra situación. Mario, que tengas buen día, muchas gracias por atendernos. Gracias, buen día, buen día, Luis. Bueno, hay gente que no está de acuerdo con el paro acá, que nos manda un mensajito, dice, hacer paro y arruinamos el día por no poder ir a trabajar, dice, se llama trabajo. Eso, obviamente, es la gente que está a favor y que está en, obviamente, la gente que está a favor y gente que está en contra, obviamente, de la medida de fuerza.